Vamos a bailar los nuevecitos para toda la banda timbalhermoníaca de corazón, dice Damas y caballeros, vamos a bailar sabroso Tema nuevo, disco nuevo La música hecha en Cuernavaca, Morelos Si señor, dice Este es el ritmo y el sabor de quien Axel Serna El timbalero Y como dice Giles Y esto va para el triunfador de Morelos Axel Serna, el timbalero Sabele Y como dice Giles El triunfador de Morelos Axel Serna El timbalero Si señor, dice Publicidades del Rafa Publicidades Charmin Allá en Los Ángeles, California Toda la banda del Camacho Andele Para el famoso Chiripiorca Andele con sabor, dice Con sabor, clase Vamos a bailar los sabrosos Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Y lo bailamos Sabroso, sabroso, sabroso Y como dice Giles Y dice Y dice para Víctor Víctor Cubiambero Para el fin Para Silva y Leti Por amor, Cufiambero Desde Pueblita la Bella Esta noche contigo Censar 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 ¿Se llama? ¿Es que estoy llorando? Se llama Nunca pensé llorar No lo puedo creer No lo puedo creer Censar Cien Nunca pensé Que iba a llorar Dímelo bonito Menos por un amor Vamos a bailarlo Y dice Su amor Dice para los inalcanzables Chibos Patriar Ay, ay Ese pichón y su amor Dalia El pequeño Ray Ese Kerry Ay Santana González Y su amor Dianet Toda la banda de Nieves La Güera Ay Andele Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor ¿Y cómo dice Giles? Ay, ay, ay Me duele por tu amor Le ponemos sabor Para Freddy Delgadillo Toda la familia Delgadillo En Santiago De Pellagualco ¿Vale? Siempre con la timbalomanía Gracias ¿Eh? Y dice Censar 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 Bailamos Sabrojo, sabrojo Axel Cerna Esto va para el pintador de Morelos Axel Cerna El timbalero Súbele ¿Y cómo dice Giles? Esta noche para ti que hay cachis Sonido de ilusión 98 Toda la máquina La máquina sonido Ari Siempre con el timbalero Muchas gracias Toda la familia de sonido Ari DJ Cachis Ándale Guitarra Ahí está para Juan Ochoa Y para Yareli Valeria Yareli Valeria Yareli Toda la banda chocominera Pura banda timbalero maníaca Dice Primera vez que estoy llorando Axel Cerna No lo puedo creer No lo puedo creer El saludo se va para Alfredo Peña Alfredo y sus teclados El chancuala Hidalgo Parte de Freddy Delgadillo Dice Sí señor Axel Cerna te saluda No lo puedo creer Ay 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 Me duele el corazón ¿Cómo se llama? Ay 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 Esta noche para lo lenzo bizarro mi compadre Andale con sabor Ay 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 Me duele el corazón Para el famoso Chiripiorca Ay Me duele por Toda la banda de San Carlos Dice Ay 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 Me duele por su amor Ay 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 Échale sabor dice Toda la banda de San Carlos Y para el famoso Cus Cus Adicto y aferrado Ay 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 En el sabor dice Mi compadre Rogelio Barrera Ay ay Hueva el sabor Ay ay Tambores Ay ay Axel Cerna Y el chulo de sabor Ay ay Dice Ay 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 El triunfador de Morelos Con sabor clase Ay 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 Esta noche es uno especial para César Cortés Y grupo la sabrosura Y grupo la sabrosura Y eso Ándele con sabor dice Toda la banda de San Carlos Adicto y aferrado Y la sabrosura Y la sabrosura Y la sabrosura Y la sabrosura Vamos a ponerle sabor Publicidad es el Rafa Publicidad es el Charmin Siempre con la Timbalero Manía Vamos a ponerle sabor, dice Un saludo para el sonido de la clave maestra Toda la gente de Puente Dixia Moreno Y su cuerpo técnico Los clave maníacos Hoy contigo al Cencerna, dice Va a llorar Menos por una Menos por tu amor Ay, ay, ay Ya se va el sabor Duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Duele por tu amor Ay, ay Esta noche contigo, gracias Por tu amor Miquel Barrera Toda la banda de la boteguita Antonio Barona Se va el sabor Con sabor ¿Y cómo dice que es? Cencerna El timbalero El timbalero Club